Están a un paso de conseguir asilo en España. Un grupo de saharauis asegura que sus vidas corren peligro si se quedan en el ayun. Dicen que es por eso que abandonaron el Sahara Occidental. Llegaron en Patera a Fuerteventura y solo a cinco de ellos se les admitió a trámite la solicitud de protección. No tienes el saharauis, no tienes derecho, no tienes nada, ¿entiendes? Tiene el marrueco, el cárcel, la muerte, ya está. Estoy perseguido de la policía de Marruecos, gendarmería. Espero que llegue un día y vuelva a mi tierra libre e independiente.